¡Suscríbete al canal! Y tenemos que ser amigas, pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mírame, Dami, que aquí la que se esté confundiendo eres tú. Y eres, hay lo más bello de esta vida, y eres como un jardín lleno de flores, y eres como la luna que ilumina... Lo que tienes que hacer es cuidar de a mí y a los hijos que tengamos, ¿estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? ¡Qué guapa casa novia! ¡Yole, yole, yole! ¡Qué guapa casa novia! ¡Yole, yole, yole! ¡Guapa! ¡Qué guapa casa novia!